Contigo soñé, no me pude aguantar, la gana de decirte que quiero hacerte mi mujer Contigo soñé, no me pude aguantar, la gana de decirte que quiero hacerte mía Esto es un asunto sexual, quiero estar contigo, hacerte cosas de esas que te vuelven loca Y por eso yo quiero estar contigo Esto es un asunto sexual, quiero estar contigo, decirme cosas de esas que te vuelven loca Y por eso yo quiero estar contigo Síguico, físico, químico, mi estilo está ya fiesta, él y usted está raquítico La nena está esperando un perreo, mi estilo, tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Te pago, ve, te trago y me pichea, chula, te dedico mi canción y me pichea Espero que entiendas, que me comprendas, que nadie me le explota como tú, ¿por qué? Esto es un asunto sexual, quiero estar contigo, hacerte cosas de esas que te vuelven loca Y por eso yo quiero estar contigo, esto es un asunto sexual Quiero estar contigo, decirte cosas de esas que te vuelven loca Y por eso yo quiero estar contigo Mami, sería mi puricor desde lunes hasta domingo Me volvería loco loquito si no te chingas Un chimpito de tu amor, un cantito nada más, un poquito de tu cariño corporal Otro besito de piquito pa' empezar Tú me tocas, yo te topo, vamos allá No tengo cliques, que no estoy pa' relaciones Tú estás clara, yo estoy claro, afuera las emociones Esto es un asunto sexual, mamá Contigo soñé Contigo soñé No me pude aguantar No me pude aguantar Las ganas de decirte que Quiero ser de mi mujer Contigo soñé Contigo soñé No me pude aguantar No me pude aguantar Las ganas de decirte que Quiero hacerte mía Esto es un asunto sexual Quiero estar contigo Hacerte cosas de esas que te vuelven loca Y por eso yo quiero estar contigo Esto es un asunto sexual Quiero estar contigo Decirte cosas de esas que te vuelven loca Y por eso yo quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo ¿Qué tal? Quiero estar contigo 2-0-1-1 Este año los espumo Este año es mi año ninguno Así que dale bioquímico al Zule Se la voy a sacar del buche buche Duranmusic.net Willowell exagerao Esto es una tuto textual Coge boten Este lápiz labial ¡Suscríbete al canal!